¡Cuánta alegría! Donde hay alegría, hay amor. Donde hay amor, hay solidaridad. Donde hay solidaridad, hay dignidad, hay justicia. Y este es un pueblo que a lo largo de la historia ha sabido defender con dignidad los derechos. Desde Dianen, enfrentando a los poblalistas del casico de Dianen, Evo. Pero es un pueblo que va a combatir con otro casico, y uno de ellos en la batalla contra los conquistadores. Luego, la batalla de San Jacinto. Y ahí, José de Arrecada y Andrés Castro lanzando la pedrada contra el Dianen, junto a todos. Después, José de Arrecada, contra la tropa de Intorresvin y Andrés, cayendo en combate en el Codotec de la Barranca. Luego Sandino, y luego el Frente Sandinista del Brasón Nacional con Carlos, Carlos González Conceca, a la cabeza, hasta alcanzar la victoria. Lo que dirán, lo que decía, nuestros hermanos periodistas dominicanos, hace treinta y ocho años, Aquí, Nicaragua Libre, sí, aquí, Nicaragua Libre. Aquí está este pueblo, con ansias, con deseos, me das por la justicia, por la paz, por el bienestar de todas las familias de Nicaragua. Bien, este día, el 38 aniversario, Rati en Cáncer, nuestra decisión de continuar fortaleciendo esta gran unidad nacional entre los trabajadores de la ciudad y el campo, obreros, campesinos, los productores, los rendedores, los pequeños empresarios, los grandes empresarios, toda la fuerza económica y social del país, todos unidos para acabar con la pobreza, para enterrar la pobreza de manera definitiva. porque hemos avanzado, claro que hemos avanzado, en combate a la pobreza, pero todavía hay mucho camino que andar, y para continuar por ese camino. Y para cumplir con esa meta, hemos cumplido con esta cohesión, esta gran unidad nacional, independientemente de amenazas, independientemente de aquellas actitudes que intentan sembrar la cizaña. Aquí, la cizaña la dejó el pueblo y la consumará ganando el pueblo, con su trabajo, con su estudio, con su dedicación, esta juventud que ya está haciendo historia, esta juventud que ya está relevando, que ya está relevando la conducción de este proceso revolucionario. Ya tenemos una nueva generación en pie de lucha por la paz, por el trabajo, que es la juventud nicaragüense. Y esto nos da la seguridad y la alegría. A los de la vieja guardia, de los comunistas que nos dicen, nos da la seguridad y la alegría, que Nicaragua viene garantizado su futuro, que este pueblo viene garantizado, viene garantizada la paz, la estabilidad, la seguridad. Y lo que tenemos es seguir cuidando más, queridos hermanos, la paz. La paz en Nicaragua, la paz en la región, un bien de esfuerzos por los hermanos centroamericanos, por los pueblos centroamericanos, en el sistema de integración centroamericanos, por los hermanos salvadoreños, como bien lo señalaba, nuestro hermano, el comandante Salvador Sánchez Sereno, por los hermanos guatemaltecos, por los hermanos hondureños, por los hermanos pananeños, los dominicanos, del diseño, la actual región centroamericana, lo que somos miembros del CINSA, a defender la paz con más integración, a defender la paz con más trabajo, a defender la paz con más combate, con más combate en la ecotráfica, en el que hemos organizado. Ahí estaremos defendiendo los centroamericanos, el futuro de nuestros pueblos, y asegurando un futuro de paz para la región centroamericana. Igualmente, vamos a batalla por la unidad y América Latina y el Caribe. Ahí está nuestra gran fortaleza. Nuestra gran fortaleza frente a lo que son las grandes fuerzas de la economía global, no hay más alternativa de la integración en la unidad de América Latina y el Caribe en la comunidad de Estados latinoamericanos, partiendo el fortalecimiento de los diferentes frentes subregionales que existen ya, como el ALBA, el Pente del Caribe, el Mora Sur, el Mero Sur, todos los diferentes frentes subregionales, todos los diferentes frentes subregionales, todos los frentes de los países del Caribe. Y así es que nos estuvo reunido, una conferencia de la comunidad de Estados del Caribe. Todos, somos un solo pueblo. Y a medida que seamos un solo pueblo, vamos a tener mayor fortaleza para detener los intereses de nuestros pueblos. porque hay mucho padecimiento, hay mucho padecimiento, hay mucho dolor, hay mucho resalto en términos económicos, sociales, en algunos países altos, lagos y inseguridad. Y eso se combate poniendo fuerzas, poniendo ideas, poniendo estrategias y respetándolos y talentos del proceso de cada país. Y las características, las cantidades de cada país. No tratamos de poder creer, poder ganar el vida. Cada pueblo decide su camino, cada pueblo decide su modelo, cada pueblo decide su futuro. Tenemos que empoderarse a mí. que en este día Mondor siguen repitiendose las amenazas que hemos conocido a largo de la historia contra aquellos pueblos que tratan de congredir su propia familia. ¿Qué les podemos decir a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué les podemos decir al compañero Nicolás, presidente de Venezuela? ¿Qué les decimos a ese pueblo de la República Bolivariana de Venezuela? El pueblo de Chávez y el pueblo de Bolívar. ¡Vamos con ustedes! El gobierno de Nicolás fue electo por el pueblo nacional. El pueblo no fue electo en otro país. No fue electo en otro país. Las votaciones para elegir a Chávez y a Nicolás se realizaron en prevención. No se realizaron en otro país. Nuestros campos Que hayan de cuidarse en estos países que quieren ordenar y abreci..., y desarrollar su interceso institucional. Y lo que lo quieras para ti, no lo quieras para nadie. Es un principio. hay que respetar y hay que ser promotores de la paz y la amenaza el gobierno de los Estados Unidos porque afuera de tomar nuevas sanciones eso no lleva a ningún lado cuántas sanciones han lanzado los Estados Unidos en el mundo a lo largo de esa historia cuántas guerras han lanzado en el mundo a lo largo de esa historia y qué resultados han tenido bien en el año de una y otra de una forma de expresión del gran fracaso de la política impermible de la fuerza aérea norteamericana que nos acompaña de la fuerza aérea norteamericana luego regresó a los Estados Unidos y dijo no puede ser y empezó a luchar por la paz y era la guerra en Centroamérica y luchó por la paz en Centroamérica y se fue a protestar la paz militar contra el saludo del momento por la guerra en Centroamérica y de esa paz militar le echaron en Pérez y le dieron sus piernas a este hermano norteamericano al cual hace unos años le entregamos la orden sandino Brian Whitson que aquí nos acompaña en este año del 38 aniversario allá está Brian Brian Romano Brian Romano no lleva a ningún lado a la guerra que es el diálogo el diálogo la negociación lo que realmente lleva que es más ejemplo que es la heroica Cuba ya más de 50 años de bloqueo de esta Cuba firme incauticable indolegable y hay que entender los Estados Unidos que el camino no es la fuerza que el camino no es la amenaza que el camino no es una bomba que el camino es el respeto de los pueblos el respeto de las razones por pequeñas que sean como el diálogo el entendimiento y de esa manera entonces Estados Unidos va a ganar muchos amigos en el mundo gracias Diego por acompañarnos yo he estado en algunos eventos ahí en Bolivia lo hace que en Bolivia los eventos los hace ellos los hace ellos a una altura y la parte en general es una altura de más de 5.000 metros y está en Pocha vamos ya hay varias ocasiones los que vamos y está a 2.800 metros bastante alto ellos como ahora su inversión va en diciembre me dice Edo el 18 de diciembre bueno Edo ahí está Edo lo Edo acompañando esa liga de liberación gracias Salvador Sanchez hermanos compañeros hermanos amigos y compañeros siempre en estas celebraciones que son tus celebraciones y en estas victorias que son tus victorias porque son celebraciones victorias de hermanos pueblos salvagreños los cuales tenemos una enorme aprecio una enorme caída una enorme desprez gracias por tu mensaje Miguel el mensaje de Raúl el mensaje de Cuba el mensaje de ese pueblo heroico al cual decimos gracias Cuba por estar dando la batalla por más de 50 años por la dignidad de nuestro pueblo y le decimos y le decimos también a la compañera canciller que nos ha traído un mensaje del pueblo ecuatoriano y el presidente de la ciudad de la ciudad de la ciudad gracias al pueblo ecuatoriano toda su solidaridad todo su amor y todo nuestro cariño y todo nuestro amor para el pueblo ecuatoriano cariño cariño bueno y llegó la lluvia llegó la lluvia con esta planta nos hace la lluvia no se baja como tenemos época de sequía más empresarios de sequía que hombre lo dijo va a llover pero le lo dijo hace como 20 minutos va a llover y efectivamente está lluvia bendita la lluvia y gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios que nos manda la lluvia y gracias a Dios que nos quiten unirnos en este día para celebrar este nuevo aniversario del futuro de la revolución gracias a los héroes y mártires gracias a las familias nicaragüenses gracias a las madres de los héroes gracias a las mujeres gracias a los jóvenes gracias a Nicaragua gracias Nicaragua gracias Nicaragua San Vino vive ¡PATRIA LIBRE! ¡PATRIA LIBRE! ¡PATRIA LIBRE!